¿Qué tal Super Trinity First DC? Mi nombre es Diego y soy tu coach online. Te prometo que al terminar de ver nuestras sesiones de cómo hacer tu dieta, tu inglés va a mejorar tremendamente. Pero antes, te quiero contar una historia. Yo he dado clases antes y tenía un estudiante que se llamaba Pedro. Pedro era un excelente estudiante, así como tú posiblemente. Tenía muy buena pronunciación, muy buena gramática, le encantaba estudiar en su casa. Pero así como casi todos nosotros, tenía un problema, su fluidez. Hablaba robótico y él quería conseguir un trabajo en el menor tiempo posible para ayudar a su familia. No se sentía capaz de hacerlo, pero ha intentado de todo. Veía las series, hacía repeticiones, hablaba con sus amigos, pero algo solamente no calaba en él. Hasta que vine y le enseñé cómo mejorar su fluidez con el método natural. Esto hizo toda la diferencia, pero te digo, toda la diferencia. En cuestión de días, Pedro mejoró su fluidez y amplió su vocabulario. Unos meses después, ¿sabes qué pasó? Estaba un intermedio 2 y me dijo, coach, tengo un trabajo. Me sentí increíble, pero ¿cómo crees que se sentía Pedro? Había logrado lo que había deseado, se sentía genial, fantástico y lo mejor, estaba ayudando a su familia. Entonces, hoy te voy a dar la clave que le di a Pedro. La regla número 1, la regla de oro, listen, listen, listen. ¿Qué significa listen, listen, listen? Es básicamente ver series y películas para que puedas hacer una pronunciación gramática y vocabulario 100% americano. Esa era una regla muy simple, lo sé, pero créeme, es muy poderosa. Es una de las reglas para dominar el idioma inglés. Antes aprendimos como cuando estamos en el colegio. El vocabulario en la lista, te ibas a la parte de atrás del libro y tenías todo el vocabulario. Pero honestamente, copiar es aburrido y a nadie le gusta. Y te voy a decir una cosa, tienes que dejar de hacerlo porque no funciona. Yo he dado clases y créeme, no funciona. Este día te enseñaré qué funciona para que aprendas vocabulario y cómo tener fluidez en inglés. Para comenzar, te tengo que explicar dos palabras que le dije a Pedro. Input, output. El input es todo lo que escuchas, la música que escuchas, tu coach, tu compañero. Y tu output es la manera en la que hablas y la fluidez que tienes. Pero déjame decirte algo muy importante. Si tienes un mal output, no es tu culpa. Es posiblemente porque no estás teniendo el input correcto. Tienes que enfocarte en aprender frases naturales en inglés. Ya que cuando hablamos, piénsalo. Hablamos en frases. Nunca hablamos solo en palabras. A menos de que estemos en WhatsApp. Ok, sí, está bien. Pero normalmente hablamos en frases completas. Y tienes que aprenderlas, ocuparlas en contexto. Pero, ¿de dónde consigues estas frases? La mejor forma de hacerlo y la manera en la que yo aprendí inglés es a través de series y películas en inglés. Cuando escuchas una palabra nueva, anota la frase completa. Ese es el secreto. Anotar la frase completa. ¿Por qué las anotamos completas? Porque te ayuda a entender el contexto y cómo se utilizan las palabras. Pero no solo es eso. Además, estás mejorando tu gramática porque aprendes a ocupar la palabra correctamente, sus reglas y cuándo se utiliza. Entonces, para poder hacer tu dieta de listen, 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 te voy a decir lo que le decía a mis estudiantes. Tienes que tener todo listo. Debes tener tu lapicero, tu Discipline Book a la par tuya y tener, ahora que tenemos la aplicación, la sección de Learning Method y ver al menos dos videos cuando lo veas en tu dieta. Anota toda la frase cuando escuches una palabra que no conozcas. Puedes ocupar el traductor de la app para ver cuál es el significado en español y anotarlo. Pero lo más importante es que sea la frase completa. Al final, debes tener de 5 a 15 frases dependiendo de tu nivel. Recuerda, es muy, muy importante que hagas al menos una oración con cada frase nueva que aprendas. ¿Por qué? Porque anotándolo, mejoras tu retención. Así como hacemos con el Mental Training. Haz esto cada vez que lo veas en tu dieta y te garantizo que como a Pedro, vas a mejorar tu pronunciación, tu vocabulario, tu gramática, todo al mismo tiempo. El camino al éxito está pavimentado. Vas a ser las personas que ponen excusas o las que dan resultados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!